Buen día, Marcelo. Bueno, los datos son los que tiene en sus manos la Policía Provincial y, por supuesto, la Fiscalía de Homicidios que está interviniendo. En este caso, ocurrido a ser aproximadamente entre las 4 y media y 5 y media de la tarde, que es cuando se lo encuentra. Se lo encuentra en un lugar, vamos a mostrar, al final de esta calle, estamos nosotros en el barrio Las Tipas, en el colmenar, esto es parte de Las Talitas, hacia el final termina la calle y empieza un descampado, que es casi un monte, hacia mano izquierda, uno puede llegar a una convergencia del Canal Norte con la autopista de Circunvalación, como para que se ubiquen. Donde pasa la autopista y cruza el Canal Norte, estamos en cercanías de ese lugar. Hasta ese lugar, hacia adentro, la criatura, Benjamín, habría llegado, por razones que se desconocen claramente, es de suponer, según incluso peritos que estuvieron trabajando acá en la zona y que van a continuar trabajando durante la mañana de hoy, también en busca de algún tipo de elementos que pueda indicar qué puede haber pasado, qué rastro puede arrojar la ropa de la criatura, incluso está previsto también la autopsia durante la mañana de hoy, para luego poder ser traído hasta este lugar, este barrio de Las Tipas, donde la familia Peñalba, que está acá, bueno, obviamente va a ser velado en este lugar. ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Cuáles son las hipótesis? Las sospechas son varias, las que por lo menos la policía cuenta y una tiene que ver con la posibilidad que haya sido, de alguna manera, secuestrado, porque entienden que en la zona hay chicos jóvenes que consumen y que no estarían plenamente en sus cabales y eso podría haberlos llevado a ser una locura de estas características, que sería quizás la principal hipótesis que tienen. Adán, este abuelo de Benjamín, es lo principal que se sospecha, ¿se puede saber hasta ahora? No, no, nada, no tengo sospecha de nada, yo sé que mi hijo no se va a ir solito para ahí, él no se va a ir solito para ahí. ¿Alguien lo llevó? Alguien lo ha llevado, no sé, lo han llevado más, pero él solito no se va a ir para ahí, no se va a ir, porque él era un chiquito que andaba aquí en bicicletita, andaba ahí, hasta ahí, aparte yo le enseñaba, el que no se vaya para ahí, él sabía, él sabía, y aquí él vivía encerradito, él salía, contamos nosotros, jugábamos, andaba en bicicleta, él andaba aquí nomás, pero, y nosotros tampoco no tenemos enemigo, nada, nosotros somos gente que no se metemos con nadie, nosotros somos todos familia humilde, estamos aquí. Lo que quedaría en evidencia, al parecer, es que obviamente de la mano de alguien se fue. Yo digo que sí, yo digo que alguien lo llevó a mi hijo para ahí, porque solito no se va a ir, él no se va a ir para ahí, y aparte que es muy largo el trecho para que él me lo siga para allá, quizá tal pal, un poco más allá, puede ser, pero más allá si no lo pasé. Sí, coincidimos contigo, Adán, anoche recorrimos ese lugar y la verdad que hay un trecho importante. Milagros, mamá de Benja, no estabas en ese momento, Benja había quedado al cuidado en la casa, vos estabas en otro lugar. Sí, nosotros fuimos a trabajar, a tirar folletos, y él ha quedado acá con mi mamá, y de ahí fue donde ha ido mi tía, avisaron a nosotros que no le encontraban a él, y de ahí cuando nosotros veníamos, yo me metí ahí porque veía que todos entraban para ahí corriendo, y ya lo veía mi tío que lo traía alzando, y ya lo traía muerto ya él en los brazos, porque lo había encontrado colgado él ahí. Estaba con un cable en el cuello y estaba colgado el puente, y él estaba metido a los pies sobre una rama para que no lo vean. Y nosotros cuando le preguntamos a la señora de ahí, porque ella decía que ella ha visto a alguien que iba con un chiquito que iba llorando, y ellos pensaban que era algún familiar del chiquito. Después lo vieron a él que se fue solo por el puente, y no lo vieron con el chiquito. Andaba de campero negro, de ese campero en chorizo andaba él, dice. Nosotros lo único que pedimos que sea justicia por mi hijo, porque han matado a un humano, han matado a un animal. Yo eso lo que pido por mi hijo, que me ayuden, que se haga justicia esto, porque eso no se puede estar así. Eso es lo único que yo pido. Tiene cuatro años él, él solo no se va a ir para ir. A él me lo han llevado engañado, porque no se va con cualquiera. Y de ahí nosotros, yo le gritaba a la señora si ella podía acompañarla a nosotros a declarar algo que ella ha visto, y ella decía que no se iba a meter en problema. Porque a ella lo que le da a entender a nosotros, que ella lo conoce entonces al chico que lo ha agarrado mi hijo. Y ella dijo que no, ella no se iba a meter en problema. Ella lo único que le dijo que andaba de campeón chorizo negro nada más. Y de ahí nada más de eso le he dicho. ¿Uno solo? Sí, uno solo era. Y de ahí cuando fue mi tío lo encontró ahí colgado. Estaba en el puente ese y de ahí del medio estaba colgado él y estaba metido a los pies de él sobre un arbusto, para que nadie lo vea a él. Porque ahí se han cansado de buscar todo eso y no lo encontraban. Y de ahí ellos han decidido pechar más para atrás, para lo del puente y lo han encontrado ahí. Y él solo no lo va a hacer, él solo no lo va a hacer. Eso lo han hecho. No sé por qué hay tanta gente malina aquí. Nosotros no se metemos con nadie. No tenemos mala amistad de nada nosotros. No somos malos con nadie acá. Pero no me explico por qué le hacen esto. No sé. Mirá, Gros. Bueno, la mamá y estamos obviamente hablando con ellos sobre esta situación tan particular que se vive acá en el barrio Las Tipas. Nos contaron también, no sé si alguno nos quiere comentar sobre lo que es este predio, que en parte sería privado, según nos dicen, en parte sería público, las orillas del canal. Uno de los tíos sos vos, ¿no? Sí, yo soy el tío de él. Decías que esto es descampado, bueno, está desatendido, que tendría algún dueño, que han pedido alguna vez que se atienda. Claro, porque aquí una vez ya se ha hecho un asentamiento y de ahí vienen, lo han sacado, lo han sacado. Y de ahí han venido, han entelado y han quedado así. Y de ahí, lo mismo de allá, de la parte de atrás, quedó todo libre. Y de ahí vienen, empiezan a pasar. Han roto la tela, todo, para que pasen de allá, de otro lado, para que pasen así para acá. Y de ahí viene empezado así. Y de ahí por eso viene lo que le han hecho a mis sobrinos. Tienen que tratar de fijarse que hayan más cuidado aquí en la zona esta, por los chicos, porque en esta parte hay muchas criaturas. Y bueno, tienen que tratar de solucionar en esa parte de ahí. Porque así, que pongan luces, cualquier cosa, que se metan, no sé, cualquier cosa, pero tienen que tratar de tener solución por el tema de mis sobrinos. Gracias, gracias. Es un descampado peligroso. Nosotros lo recorríamos, decíamos anoche, Marcelo, y bueno, le damos algunas imágenes. Sí, perfecto esa zona. Bueno, obviamente sin ningún tipo de iluminación oscura. Y en cualquier momento, obviamente, es una boca de lobo que permite albergar casi cualquier cosa. Algunos vecinos no quieren, digamos, ser muy explícitos respecto a qué es lo que ven o qué es lo que se ve para esa zona, pero bueno, obviamente hablan de gente de mal vivir. Y es una, obviamente, de las hipótesis que se está desarrollando y se está investigando. Decíamos, la Fiscalía va a continuar con las tareas durante la mañana de hoy en esa zona, en esa zona, en ese descampado, buscando rastros, buscando huesas, buscando algunos datos que puedan indicar qué puede haber causado, cuál podría ser el motivo de la situación de Benja, del homicidio de esta criatura. Sí, sabemos de la inseguridad que hay hoy por hoy en toda la provincia, pero nos preguntamos, quizás vos tuviste la oportunidad de hablar con algunos vecinos, si esa zona es insegura, si están acostumbrados, no a este tipo de hechos, por supuesto, porque es algo muy llamativo lo que le ocurrió a este nene, pero aberrante, por cierto, como lo decíamos al comienzo, pero es una zona insegura, ¿qué están dichos los vecinos? Y sería lo mejor, obviamente, que lo digan ellos personalmente, pero para sintetizarlo, traslado lo que nos dijeron entre anoche un montón de vecinos, y obviamente ya charlando ahora también con parte de la familia de Benjamín, que sí, absolutamente, digamos, es una zona riesgosa, una zona con peligros, y una zona que está vinculada a chicos que consumen, y eso hace peligrosa cualquier zona, y bueno, este hecho evidentemente de Benjamín quizás pone en evidencia esa situación, la necesidad de mayor presencia policial, de mayor seguridad, y particularmente en este caso de Barrio Las Tipas, la necesidad de atención de esa boca del lobo, de ese predio, que está cercano al Canal Norte, cercano a la autopista, que, bueno, puede albergar cualquier cosa, como ya se ha visto. Sí, me quedé pensando en las declaraciones de la mamá, ¿no?, de Benjamín, bueno, más allá, por supuesto, solamente ella como madre sabe lo que siente en estos momentos, al perder un hijo y así de esta manera, pero cuando ella se refería a esta persona que habría llevado a Benjamín a ese lugar, ¿sí?, que ella decía, él, él como que lo conocía, o quizás la vecina que lo vio, ¿sí?, le dijo algún nombre, le dio algún nombre, quizás es un chico, alguien de la zona y lo conocen, ¿no?, pero sería bueno que la justicia se acerque y tome declaración a esa vecina que, como dice la mamá de Benjamín, por temor, por miedo, prefieren hablar por ahora. Sí, 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 efectivamente, esa persona en apariencia conocería a esa otra persona que presumiblemente la vio con la criatura, y eso sin duda que tiene que ser una de las puntas de investigación que la Fiscalía puede tomar, si es que no ha tomado ya, porque ya han hecho algún trabajo de campo, continuarían hoy en busca de elementos, como decíamos, en la zona, con rastreos, con rastrillaje, intervino el equipo científico del Ministerio Público Fiscal, un equipo conformado recientemente que está trabajando, y estuvo trabajando esta noche con la búsqueda, obviamente, de algún tipo de señales, y también haciendo trabajo de campo, hablando con los vecinos y con la gente que está en la zona que pueda haber visto, obviamente, porque ese es los datos principales, puede haber visto los últimos minutos de la criatura, dónde puede haber estado y con quién puede haber llegado al lugar, dado que se entiende que, dadas las características del terreno que hemos comprobado anoche, no es un lugar como para que una criatura pueda llegar sola y menos desenlace mortal que ha tenido. Y una consulta más, no escuché, al menos hasta aquí, bueno, vos estuviste allí anoche, estás ahora, no tiene, no presenta, Benjamín, signos de abuso, ¿no? ¿O sí? Está todo en análisis médico y desde la Fiscalía no nos informaron ningún dato respecto a eso. Todos son versiones, obviamente, que han corrido numerosas versiones sobre lo que podría haber ocurrido, pero no está comprobado científicamente, porque decía falta, obviamente, también la autopsia. Claro. Gracias.